Una noche me quedé contemplando el panorá Luto en la música parrandera en Colombia Falleció Jorge Restrepo, ex vocalista de Los Hispanos Al luto entre los fanáticos de la música parrandera en Colombia Se confirmó la muerte de Jorge Restrepo, ex vocalista de la famosa agrupación Los Hispanos Reconocida por temas decembrinos como fantasía nocturna, cariñito y tabaco y ron Quintero llevaba 52 días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica León 13 en Medellín Debido a una pancreatitis y falleció en la mañana de ayer a los 68 años Inició su carrera musical con una agrupación llamada Los Clave La cual pegó muy bien en el ambiente parrandero Años más tarde lo llamaron de Los Hispanos junto a quienes hizo grandes éxitos como El Aguardientero Esta noticia causa gran luto entre los seguidores de la música decembrina Que recuerdan temas célebres como fantasía nocturna, cariñito, tabaco y ron, adonai, perdido y borracho, caracoles de colores y más éxitos legendarios Los Hispanos es una orquesta colombiana de música tropical que fue fundada en el barrio San Joaquín de Medellín en el año 1964 Los creadores de esta idea fueron los hermanos Jairo y Guillermo Jiménez quienes interpretaban en su orden el acordeón a piano y la guitarra acústica A la cual se le acondicionó un micrófono para convertirla en guitarra eléctrica Por la agrupación han pasado muchos cantantes de música popular bailable Entre los que se cuentan Cuando Restrepo Quintero abandonó la orquesta Poco después empezó a presentarse en tarima bajo el nombre de J.R. Quintero y sus famosos hispanos Nuestro más sentido pésame y abrazo solidario para su familia, sus amistades, su legado vivirá para siempre Triste día en Colombia